Vamos a conocer el cómodo relato de una mujer francesa, empresaria de muy buena familia, que empieza su vida sexual teniendo tan solo 15 años de edad, momento que hasta el día de hoy no ha podido olvidar. 14 años después, siendo yo una mujer empresaria de situación, sigue sintiendo los mismos deseos de experimentar y cumplir sus fantasías sexuales, sin importar la cercanía que tiene con dichas personas. Es así como tiene encuentros sexuales con los sepulteros de un cementerio, un árabe aficionado a introducirle botellas de Coca-Cola, un policía sin escrúpulos, desconocidos en lugares imprevistos y multitud de experiencias más con cualquier tipo de personas que se le pueda ocurrir, asumiendo su sexualidad con total libertad. Así sucesivamente fue por el mundo obteniendo nuevas experiencias sexuales con cualquier tipo de hombre. Cabe decir que independientemente que ya se acostara con los hombres, nunca se enamoró de ellos, hasta que un día por algún motivo se quedó sin trabajo y tuvo la necesidad de buscar uno. Llegó a una entrevista y por primera vez en su vida sintió que se había enamorado. Y el sentimiento no era solo de ella hacia él, este sentimiento también lo compartía aquel hombre hacia ella. O bueno, eso creía. Hombre que en vez de acompañarla en sus éxitos y apoyarla, la llevó a vivir una verdadera odisea, empeñada en causarle maltratos psicológicos, llevándola a la ruina total. Viene la situación en la que estaba, justo por el camino de ser dama y compañía en una agencia de lujo, donde ella se enfrenta a vulnerabilidad de los hombres, hombres de reconocido prestigio. Profesión a la que ella no le incomoda, ya que puede comunicarse con el lenguaje que más conoce. El desenlace de esta historia es que todos los hombres con los que estuvo cogieron diferentes rombos, pero seguían teniendo contacto, no físico, pero sí verbal. A mí personalmente sí me gustó, superó mis expectativas, porque es muy fácil de entender la forma en la que la autora se expresa, hace muy interesante la lectura que uno siga leyendo. A mí personalmente me gustó, me ha gustado como la autora expresa y relata su trascendencia sexual al pasar de los años y las experiencias que va adquiriendo. La verdad yo recomiendo que lean el libro y vean la película, pues para que tengan dos perspectivas diferentes de la película. Yo recomiendo a las personas que se lean el libro no ver la película, ya que en la película está algo totalmente diferente a lo que dice el libro. Y aparte recomiendo mejor leer el libro, ya que en el libro podemos llevar nuestra imaginación al límite. Podemos imaginar o disminuir cada palabra que nos dice el libro. Gracias. Gracias, espero que les haya gustado, ojalá haya sido en su total agrado y ojalá tengan algún día el pedido de leerlo o ver la película. Recuerden, el diario Unán Info Humana, autora Valerita. Perdí mi virginidad a los 15 años. Un momento así no se puede olvidar. 14 años después de mi primera vez, sigo teniendo el mismo deseo de experimentar a través de mi cuerpo. Se deja llevar, se deja llevar, se deja llevar una vez más. Se deja llevar, pero tú no quieres que duerma. Se deja llevar, es que no te cansas nunca.